Desde hace más de 10 años, habitantes del callejón Ildefonso Vásquez, en la zona centro de Saltillo, han padecido de diversos problemas que los aquejan y ponen en peligro no sólo a ellos, sino a los peatones que diariamente transitan por ahí. En la denuncia manifiestan que el principal problema es que los automovilistas se adueñan de sus cocheras y entradas privadas, pues al buscar un fácil estacionamiento por las zonas aledañas que se encuentran ahí, es donde llegan siempre. Porque obstruyen las entradas y a veces hasta obstruyen la entrada del callejón. Ok. ¿Y a cuánto tiempo de esta problemática? Hoy pues ya son como 12 años que yo estoy aquí y siempre ha sido lo mismo. ¿Y qué le han pedido a las autoridades o las autoridades se han acercado a ustedes a ellos? No, aunque se han hecho peticiones, no han hecho nada. Asimismo, señalaron que dentro de la petición extendida a las autoridades municipales es colocar más iluminación y vigilancia, pues en más de una ocasión han conocido que este punto es un atractivo para que maleantes cometan sus fechorías. Lo peor es que hay asaltos, ha habido intentos de violación, o sea, cosas que ya son mayores. Y todo es porque se agazapan aquí en los carros. Cabe señalar, dentro de la petición hecha hacia las autoridades, se pidió controlar el acceso de comerciantes en la fiesta del Santo Cristo, pues señalan que es peligroso no se cuente con los cuidados pertinentes e instalen tanques de gas al por mayor que podrían ocasionar una tragedia. Informó para el AC-13, Montserrat Rodarte.